Hace unas semanas, Cuauhtémoc Blanco menospreció el buen rendimiento que está teniendo Santiago Jiménez en el Feyenoord, por lo que el jugador de la Eredivis habló al respecto. En entrevista con TNT Sports para hablar sobre su debut en la Champions League, el bebote le respondió al ahora gobernador de Morelos al decir que es más fácil hablar de fuera. Muchas veces de afuera se ve fácil el competir, pero si le preguntas a cualquier persona, creo que el fútbol es difícil donde juegues, donde sea, ya sea en el barrio, en la Liga MX, en la Eredivis, en la Premier League. Siempre es difícil competir porque hay grandes jugadores de todo el mundo. Fue la respuesta que dio el delantero de la estrella del Feyenoord al Pollo Ortiz. Asimismo, Santi Jiménez terminó diciendo que la Liga Neerlandesa está un paso más arriba de la Liga MX, sin menospreciar el nivel de esta última. Y la diferencia entre la Liga MX y la Eredivis, creo que es un paso un poco arriba. Siento yo que el jugador mexicano debe de dar para después saltar a otra mejor. Es parte del proceso, pero sí es un escalón arriba en la Liga MX. Además, Santiago Jiménez aseguró que su actual equipo ha trabajado arduamente para poder competir a gran nivel, y más ahora que está en la Liga de Campeones de la UEFA. Nos hemos preparado bien, tanto yo como el equipo para competir cada fin de semana, y que vean estos resultados, porque creo que a lo largo de este último año que yo he estado, el Feyenoord ha sido el más constante, y por ahí al que más fe le tienen en el equipo neerlandés en la Champions. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones, y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias!